Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Mi gente, Zapps Grupero, la revista digital. Bueno, pues estamos hoy con Sabor Internacional y voy a dejar que esta agrupación se presente porque aparte de todo traen un ritmazo y por supuesto nos van a platicar de dónde vienen, quiénes son, por qué se dedican a la música y ellos son... El fabuloso sexteto Caracha. Hola, perfecto. Y bueno, pues recientes empacaditos de Colombia, ¿desde cuándo están aquí en México? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Estamos desde el día martes, venimos de Colombia, venimos a compartir toda nuestra cumbia psicotropical, entre esas también tenemos ritmos como chicha, pasacalle, san juanito, sonsureño y todo el sabor tropical del sur de Colombia. Perfecto, a ver, platícanos un poquito qué son estos ritmos porque la gente de repente aquí en México pues no ubicamos tantos nombres. Sí, en Colombia es un país bastante diverso, ¿cierto? Donde la música tradicional está presente en muchas regiones. En nuestro caso somos del sur sur de Colombia, frontera con Ecuador, así que tenemos muchísima influencia de la música incaica, que viene desde Perú, desde Bolivia, desde el mismo Ecuador y donde se congrega nuestra tierra en un carnaval que se llama el carnaval de blancos y negros. Entonces, obviamente en esta tierra también está presente la cumbia que es nuestro ingrediente como colombianos y bueno, toda esta amalgama de influencias musicales hace y forma lo que es el fabuloso Sexteto Caracha como agrupación musical. Entonces, tenemos no solamente la cumbia, sino como decía Gina, tenemos unos ritmos bien tradicionales y bien fiesteros como el San Juanito, el pasacalles que es parecido un poco al corrido de acá mexicano, el sonsureño que es bastante también similar a unas músicas como el son jarocho de acá de México. Entonces, esa similitud entre las músicas, entre los ritmos hace que nuestra música sea bien particular y pegue bastante acá en México, así que estamos muy contentos de poder presentarlo. Claro, es la primera vez que como agrupación pisan México, ya habían venido como turistas, me estaban platicando, pero ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido como agrupación? ¿Cómo se sienten aquí en nuestro país? No, México es un país espectacular, lindísimo y especialmente la cultura de la gente y la acogida que nos han brindado nos llena de alegría. Es la segunda vez que visito México, estuve aquí tocando el Festival de Tlaxcala como pianista acompañante, pero esta vez ya con esta agrupación trayendo como la alegría y la fiesta de los ritmos colombianos y ecuatorianos, nos hemos sentido muy bien, muy bien por aquí. Perfecto, ¿cómo se conocen? ¿Son amigos mutuos por un casting? ¿Cómo está el asunto? Somos amigos desde hace tiempo, hubo pues Jamie que fue el gestor del grupo y reunió a diversos músicos de la escena local, bueno yo entré seis meses después, pues hemos conformado un equipo de trabajo muy bonito, finalmente pues somos una familia de músicos, trabajamos de forma pues muy responsable, muy entregados, muy unidos y gracias a estas experiencias, a estos viajes, hemos consolidado nuestra amistad, nuestra propuesta musical y estos escenarios nos han servido para foguearnos y para unirnos aún más. ¿De dónde viene el nombre de Sexto Caracho? Bueno, nosotros vivimos por ahí en un barrio que es uno de los barrios más significativos y más importantes históricos de nuestra ciudad de San Juan de Pasto, que se llama el barrio Caracha y entonces queríamos hacerle como un homenaje a este barrio, que es donde nosotros tenemos nuestro sitio de ensayo, nuestro estudio, el lugar donde nos emborrachamos y donde disfrutamos y compartimos, así que pues es un homenaje al barrio que le hacemos. Ok, aquí en México la cumbia colombiana, bueno pues tiene mucha influencia, muchos grupos de cumbia agarran algunas fusiones de cumbia colombiana para hacer obviamente sus discos, sus producciones y ustedes, ¿qué tanto han escuchado de música mexicana o de cumbia mexicana en este caso? Bueno, creo que la influencia mexicana en Latinoamérica es grandísima, no solamente en la música tropical, sino en todo tipo de música, es un sector bien importante en Latinoamérica, entonces la música de banda, por ejemplo el sentimiento y el romanticismo de los cantantes de banda, el tex-mex y los sonidos sintéticos y de teclados, también son una influencia para nosotros en nuestra música. Y como definen ustedes, como me dijiste, la cumbia psicodélica, psicotropical, ¿qué es lo que podemos encontrar? Nosotros combinamos los sonidos de la percusión con los inter, con la guitarra eléctrica, entonces le damos un toquecito de psicodelia, entonces por eso la hemos dominado cumbia psicotropical, porque no es la cumbia tradicional, sino que tiene su toque electro, entonces eso le da esa característica especial. Ok, ¿y qué es lo que vienen promocionando actualmente aquí a la Ciudad de México? Bueno, en toda la República supongo. Sí, tenemos nuestro álbum, por ahí anda un disco, ahorita se los mostramos, es nuestro primer álbum, se llama Chicha en My Heart, trae nueve tracks de nuestra autoría, bueno, tenemos un par de covers ahí también, y es un compilado que hemos venido trabajando desde hace cinco años, desde que nos formamos como agrupación, porque siempre hemos creído que es bien importante la propuesta musical, ¿cierto? componer, hacer tu propia música, y es muy chévere porque, bueno, durante estos cinco años fuimos componiendo, fuimos haciendo cumbia, fuimos haciendo pasacalles, son sureños, que están compilados ahí en el Chicha en My Heart, que es el álbum nuestro, nuestro primer álbum. Estamos promocionándolos, venimos de gira promocional acá, estaremos mañana tocando en Insurgentes, en la plazoleta, y, bueno, posteriormente iremos, nos desplazaremos a Austin, Texas, a un festival de cumbia muy chévere allá, que se llama Festival Huepa, y eso sería ya lo último, porque ya estamos una semana por acá, cubriendo medios, haciendo prensa escrita, medios televisivos, y pues muy contentos de poder promocionar nuestra música. Y el sencillo que le dejan a México, para que obviamente los vayamos ubicando, ¿cuál es? Por supuesto, tenemos varias canciones que seguro les van a gustar un montón, si ustedes entran a nuestra página, Fabuloso Sexteto Caracha, en YouTube, podrán escuchar nuestro nuevo sencillo, que se llama Chichita, es parte de este álbum, Chicha en My Heart. Y bueno, pues recomendar a la gente de Sabs Grupero, que los escuchen, que los sigan en redes sociales. Así es, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, estamos en plataformas digitales también, como Fabuloso Sexteto Caracha, ahí pueden encontrar toda nuestra música, seguirnos, y esperamos pues toda su acogida. Ahí está pues gente de Sabs Grupero, con mucha cumbia colombiana, los dejamos, yo soy Mike Escobedo, reportando para ustedes, Alan Reynoso en las cámaras, y ellos son... El Fabuloso Sexteto Caracha. Y bueno, recuerden, Sabs Grupero, internacional y en todos lados. Chao. Esta fue la entrevista exclusiva, con responsables, Sabs Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sabs Grupero, seguro no ha sucedido.